Buenas noches amigos televidentes, a esta hora tenemos una entrevista con el señor Caudencio Chinchay, él es un vendedor ambulante que hace apenas unas horas ha sido agredido por personal de la municipalidad de San Martín de Porres. Buenas noches señor Caudencio, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bien, señor Caudencio, explíquenos qué cosa es lo que ha sucedido. Usted se encontraba, digamos, en el óvalo guandoy, me dice. Sí. Bien, explíquenos por favor qué fue lo que pasó. Ya. Yo soy un ambulante que siempre paro así pistoleando y ahorita en la tarde estaba pasadita. Y hay una señora que me hace parar en óvalo guandoy. Me bajo y lo despacho, ahí se amontonaron la gente. A ese instante vinieron los serrenos, no me da cuenta, me agarraron dos, dos serrenos y me agarraron, bueno, me sostenieron ahí dos y hay dos personas, hay dos serrenos que se lo llevaron mi moto. En ese instante, al llevar, se habían perdido el control y habían chocado con otro taxi. Así pasó. Ahora, usted me estaba, bueno, me estaba comentando que los hechos sucedieron de esta manera. Me dice que hubieron cerca de 20 personas fiscalizadores de la municipalidad de San Martín de Porres. Sí, algo por ahí ha sido. Claro, y usted, bueno, digamos, lo han agarrado entre dos serrenos y, bueno, además de los 20 fiscalizadores, a usted le arrebataron su moto. Sí, se llevaron, pero llevaron y al chocar, todo mi merca se ha ido volando por todo. Ahora, usted vendía frutas, ¿cierto? Sí, fruta. Tenía mandarina y papaya. Bien, de acuerdo. Ahora, nos comenta también de que al momento de llevarse su unidad de trabajo, digamos, se subieron dos de los fiscalizadores. Sí, dos, dos fiscalizadores subieron, sí. Se subieron dos de los fiscalizadores, manejaron, y luego, ¿qué cosa es lo que sucedió? ¿Chocaron, me dice? Exacto, sí, chocaron. Un auto estaba estacionado y ahí lo que habían chocado, ahí han volteado. Se volteó y toda mi merca se fue volando. Bien, después de que chocaron estas personas con su moto, ¿qué fue lo que hicieron? Mientras tanto, mientras estaban llevando su moto, ¿qué estaban haciendo con usted? A mí me estaban agarrando ahí. Me están agarrando dos serrenos y de ahí le pasaron la bolsa a sus compañeros diciendo que se ha caído, lo que ha llevado la moto. Y recién me soltaron ahí. Me soltaron y vinieron. Y de ahí la gente, las personas de ahí me estaban apoyando a mí. Estaban en ataque gris, ahí estaba deje deje diciendo. Ya para ahí me soltaron y ya para ahí chocar y se fueron. De ahí, se jugaron sin decirme nada también. Se han ido sin decirme nada. O sea, después de que chocaron, digamos, se fueron. O sea, recogieron sus cosas, dejaron su moto tirada. Así tirada, merga así tirada total y se fueron, pues, sin decirme nada. No me han dicho nada. Y bueno, en todo caso, tampoco hablaron con el propietario del carro afectado, del carro con el que chocaron. Sí. Y tampoco, no le han dicho nada a él tampoco. Tampoco le han dicho nada. No le han dicho nada. Exactamente, es cierto. Frente a este suceso, nosotros recibimos la denuncia del señor Chinchay y hemos estado tratando de comunicarnos con la municipalidad correspondiente, que viene a ser la municipalidad de San Martín de Porres, me dicen, ¿cierto? Sí. Hemos tratado de comunicarnos con la municipalidad de San Martín de Porres para resolver este caso. Sin embargo, hasta el momento ellos no han respondido. A continuación, vamos a ver la nota de este suceso. Vamos con el informe. ¡Suscríbete! Una vez más, la prepotencia y la falta de respeto por lo ajeno se vio presente en un supuesto operativo llevado a cabo por la municipalidad de San Martín de Porres, en la avenida Guandoy, donde miembros de la fiscalización atacaron a un humilde vendedor de frutas, haciéndole perder buena parte de su mercadería al querer quitarle su única herramienta de trabajo, en este caso, su triciclo. ¿Cómo Santander, San Martín de Porres? ¿Cuál es el problema de la familia de San Martín? Estaba atendiendo eso. De ahí a acabar, iba a pasarme yo, de ahí aparecen, me agarran dos y dos me agarran. ¿Dos qué? ¿Dos arenos? Dos serrenos me agarran y de ahí, como se llama, hay dos muchachos suben, dos serrenos y se le llevan mi moto. Al venir habían chocado con la ida Y mira lo que han hecho en mi merca Todas las botas Hasta mi llanta se ha reventado Estos arenos son de la oficina de fiscalización De San Martín de Porres o de Los Olivos De San Martín de Porres Sí, San Martín de Porres Lo que le han dicho ¿No han querido hacerse cargo de los daños? Nada, nada Se han escapado así, se han hecho así y se han escapado Cabe señalar que en su intento de llevarse el triciclo de mención Impactaron contra un taxista Que se encontraba estacionado en la vía pública Yo estaba estacionado esperando un cliente que bajara En eso solamente sentí que la moto Me ha chocado con tal fuerza Que me he quedado perplejo Porque me han roto la luna Yo estaba dentro del carro Y los virus cayeron en mi cara Felizmente que no me pasó nada Al momento de salir vi que todos los serenos Estaban yéndose corriendo Porque era una lucha entre ellos Entre los ambulantes creo Y los serenos Pero con piedras, con todo Pero el triciclo que ellos han estado manejando Me ha chocado el carro Me ha destrozado el carro Vecinos y comerciantes de la zona Salieron en defensa de Caudencio Chinchay Esos son delincuentes No son personas que están trabajando Deben avisar Deben decirles ¿Sabes qué señores? Retírense Pero han venido con delincuentes Han venido con palos Que tienen clavos Vienen preparados Esos son unos delincuentes De frente a golpear De frente a golpear De frente Han golpeado a mujeres Han golpeado a hombres Hay un señor Si no la defendían La mataban Ahí estaba tirado ¿Cómo lo golpeaban? Y todos los detalles Todos los pergados están haciendo Pero vienen así En forma madronesca Vienen En forma agresiva En forma prepotente Esa es su manera de actuar de ellos Vienen Tú le reclamas algo De frente te meten un puñete Te rompen la cabeza Ha habido dos personas Que han quedado agredidas Con la cabeza así Está un hueco acá Se han ido al hospital Ahí está A la posta que se han ido Al cierre de esta edición Quisimos contactarnos Con algún funcionario De la Municipalidad De San Martín de Porres Pero no recibimos respuesta Esperemos que en los próximos días Se pueda tener la versión De la Comuna Edil Para poder esclarecer Este hecho Queremos agradecer Al señor Caudencio Chinchay Por su testimonio Y ahora vamos a conversar Con el señor Salvador Linares Señor Salvador Buenas noches Buenas noches Usted es el propietario Del automóvil Que fue chocado ¿No? Por estos fiscalizadores Efectivamente Coméntenos por favor En ese momento Usted estaba Dentro de su coche Y bueno Estaba correctamente estacionado ¿Qué fue lo que sucedió? Yo estaba dentro De mi coche Esperando porque había hecho Una carrera Estaba dentro del automóvil En la zona de parqueo Por supuesto En ese momento Solamente Si yo sentí Un choque estrepitoso Donde las Donde la luna Del costado Reventó prácticamente Mi cara Pero no me pasó Nada felizmente Al momento Yo de salir de mi carro Porque me impacté tanto Salí de mi carro Y vi en el piso El triciclo tirado Vi mi carro destrozado Y los dos serenos Había una señorita Y un señor Que parece que han estado Manejando la unidad Que habían Supuestamente Dice que la han Decomisado A ese ambulante Pero yo he salido Perjudicado En este problema Por lo tanto Yo llamo Al alcalde Bobby Matos Creo que es De la municipalidad Que por favor Se haga cargo Porque el que me ha Chocado son los serenos Que han estado Han decomisado Esa unidad Esa moto Yo pido al alcalde Por favor Que ponga cartas En el asunto Porque una persona Que no ha cometido Ningún error Que soy yo Que estaba esperando Estoy trabajando Yo soy una persona Que me dijo Al taxi Y estos serenos Han venido Supuestamente Que han Decomisado Una moto Pero No han sabido Manejar Pero la cosa Que han impactado Mi unidad Que estaba estacionado En el parqueo De la avenida Próceres Por supuesto Ahora Es raro Digamos Que si vienen A decomisar Si vienen A digamos A llevarse Una moto De un ambulante Es raro Que los propios Fiscalizadores O que los propios serenos Se suban a esta unidad Para llevárselo Cuando el procedimiento Normal es Llevárselo Con una grúa O subirlo a un camión A una camioneta ¿Cierto? Entonces Se pusieron a manejar La moto Y chocaron Con su coche Me estaba comentando De que Bueno Chocaron Al parecer Perdieron el control Del vehículo Porque La gente Digamos De los alrededores Al tratar de apoyar Al señor Caudencio Estaban Digamos Agrediendo A los fiscalizadores Efectivamente Lo que pasa Que Lo único Que en ese momento Yo quería reclamar Lo que había pasado Pero en ese momento La turba Era de tal magnitud Que solamente Llovían piedras Y palos Entre ellos Pasaba gente Con la cara Rota La cabeza Rota Y era impresionante En ese momento Yo tuve también Que ponerme Protegerme Porque la turba Venía con piedras Y todo lo demás Y vi que los serenos Que justamente Ellos que estaban En el piso Que habían chocado Mi unidad Que estaba estacionada Se estaban yendo Desesperadamente Para salvar su Su personalidad ¿No? Claro En efecto Porque la cosa Ha sido demasiado fuerte O sea Era como una batalla Campal Entre ellos Tanto los Fiscalizadores Como los señores Que estaban apoyando Al señor Que le habían quitado La moto Bien Ahora También me dicen De que Han sido cerca De una veintena De personas Cerca de 20 Fiscalizadores Así es Yo Hay un video Que ustedes han pasado Eran un montón De fiscalizadores Estaban en un camión Por la tropa Como le dicen Y todos se subieron Ahí y se fueron Y se fueron Yo quise ahí Pero no podía Ni siquiera conversar Porque la turba Era tan fuerte Se estaban dando Pero piedrazos Palazos No se pudo En ese momento Hacer ninguna cosa Para yo poder conversar Con los fiscalizadores Ellos se han ido Y hasta ahorita No sé nada Claro Por eso pido Al alcalde Bobby Matos Que ponga cartas En el asunto Y que por favor No me perjudiquen De esta manera Porque yo he estado Estacionado En la zona de parqueo Es por eso Que pido al alcalde Que se haga cargo De los gastos Porque mi unidad Está bien Está en buenas condiciones Es un Toyota Yaris Que necesito Que me lo repare Por supuesto Sobre todo Porque usted Trabaja Yo me dedico Es mi herramienta De trabajo Trabaja con ese automóvil En efecto Bueno En todo caso Solicitamos A las autoridades Municipales Y solicitamos también Al alcalde De San Martín De Porres Que pues Responda Al llamado De este ciudadano Y también Del señor Caudencio Porque verdaderamente Se han visto Se han visto Afectados Por ello Las imágenes Que ustedes Han visto En la nota Han sido Gracias A que han sido Enviadas Por algunos De nuestros Televidentes Al whatsapp Del canal Podemos ver Se puede ver Reflejado Claramente El abuso Que han cometido Las autoridades Municipales En contra Pues Del ciudadano Tanto Del ciudadano Caudencio Chinchay El vendedor Ambulante A quien Han Trataron De apresar Y de quitarle Su unidad De trabajo Como por supuesto Del señor Salvador Linares Quien ha resultado Quien simplemente Estaba estacionado Estaba correctamente Estacionado En un lugar De parqueo Y de repente Simplemente Estalla Este enfrentamiento Y el señor Se ve afectado Porque le chocan Su coche Que es además Su herramienta De trabajo Esperamos En todo caso Que el alcalde De San Martín De Porres Bobby Matos De la misma forma Y con el mismo Ahínco Con el que pide Declarar el estado De emergencia Para combatir La inseguridad ciudadana En el distrito De San Martín De Porres El cual gobierna Con ese mismo Ahínco Y con ese mismo Ímpetu Pues pueda Fiscalizar A sus propios Fiscalizadores Que revise El trabajo De sus De sus Trabajadores Y la manera En que tratan A los ciudadanos Del distrito A los ciudadanos Y a los comerciantes Del distrito Le agrade Unas Por favor Señor Salvador Quisiera que Mirando la cámara Se dirija Y dele Unas cuantas Palabras Al alcalde O a la ciudadanía ¿Cuál es un mensaje Final de repente Que quisiera dar usted? No solamente Esperar que Ponga cartas En el asunto El alcalde Sé que es una buena Persona Espero que Haga afronta Haga afronta Al compromiso Por haber Por haber dado Su testimonio Del mismo modo Agradecemos una vez Más Al señor Caudencio Chinchay Por haber presentado Esta denuncia Y desde luego Como ya lo dijo El señor Salvador Esperemos Que las autoridades Que las autoridades Municipales Se pronuncien Al respecto Y desde luego Puedan dar Una adecuada Reparación A estos dos ciudadanos Que se han visto Afectados Como ustedes Como ustedes lo han visto Más que nada Por la prepotencia De estas personas Que pues Se ven con un poco De poder Y creen que Simplemente Pueden pisotear A cualquier persona Porque es lo que Ha sucedido Es lo que los ciudadanos Alrededor del suceso Percibieron Y es por ello Que reaccionaron De esa manera Muchísimas gracias Señor Salvador Y bien Amigos televidentes Con esta información Nosotros Damos cierre A la presente Edición de Alfa Noticias No deje de vernos Mañana Al mediodía Con nuestra compañera Flor Vega Y a las 7 de la noche En la edición central Esperamos Por supuesto El descargo De la municipalidad Hasta el momento Seguimos tratando De comunicarnos Con la municipalidad De San Martín de Porres Pero no recibimos respuesta Gracias Buenas noches Y buena suerte Y a las 8 de la noche Gracias por ver el video.